Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo una espectacular partida donde en tan solo 15 movimientos hay un sacrificio de dama y realmente el rival abandona. No os digo quién ha sido el ganador, solo os digo que esta partida ha sucedido en la ronda número 2 del Champions Showdown en ajedrez 960 donde Hikaru Nakamura conducía las piezas blancas y las negras las llevaba Shanshan Clan. Bien, vemos la disposición de las piezas, es una posición digamos al azar, una posición de ajedrez 960 donde Nakamura sale con el peón de G4, avanza el peón de esta forma ya le da salida a su dama, activa la dama y aquí fijaos que si en algún momento jugasen las negras B6 ese caballito ya estaría siendo capturado. Aquí juegan C6 para interponerse a la acción de esa dama y jugar D5 controlando el centro. Fijaos como la disposición de todas las piezas está en casillas diferentes, no obstante el enroque sigue siendo igual de válido que en el ajedrez normal, lo único que si aquí está el rey y se enrocan en corto el rey pasaría a estar en su posición digamos normal junto con la torre, indiferentemente de donde esté la torre colocada. Aquí juegan C3, las blancas también quieren jugar D4, de esta manera también le dan salida a su alfil de casillas blancas, nunca mejor dicho, y las negras ya ponen un peón en el centro con D5. E4 juega Hikaru Nakamura atacando ese centro y Sansanglan juega caballo B6 desarrollando el caballito que en la esquina ya sabemos que el caballo está muy mal y fijaos que el caballo de Nakamura también en la esquina solo tiene dos casillas, por lo tanto hay que desarrollarlo. Aquí juegan caballo E3, las blancas y los dos en este momento se enrocan en largo. Atención porque fijaos que este movimiento en el ajedrez 960 se puede hacer, puesto que el rey y la torre quedan en la misma posición que cuando se enrocan en largo en el ajedrez normal. Lo único que como no hay piezas pueden hacer enroque largo, el rey ha quedado en la posición normal del enroque largo y la torre también. El alfil como no estorba para este enroque no pasa nada, se puede hacer. Aquí Nakamura también se enroca en largo porque tiene que salir de los rayos X de esa torre. Por lo tanto se enroca en largo, caballo G6, desarrollan las negras piezas. De hecho están atacando el punto de F4, si el caballo llega ahí pueden llegar hasta E2 dando un doble a rey y torre. Así que aquí juegan D4, las blancas. Sigue la partida con E6. Y alfil D2, Nakamura desarrolla el alfil. Caballo F4 juega Shantlan. La amenaza es clara. Caballo E2 y me voy a zampar a la torre porque le estaré dando un jaque. O sea, un doble de caballo se amenaza. Así que las blancas apartan la torre y controlan la casilla del salto del caballo. Aquí Shantlan juega G5 y ahora Nakamura desarrolla su caballito. Caballo E3, hay que darle acción, actividad a ese caballo. Está mirando la casilla de C5. Aquí las negras se vienen al ataque por el flanco de dama para, digamos, desarrollar, activar esa dama que también está chocando con la cadena de peones blanco. F3 sigue la partida y ahora, tras el cambio H por G4, las blancas, Nakamura sacrifica, perdón, captura con el caballo posicionándolo en una buena casilla donde controla buenas casillas. Sobre todo la casilla de E4 la está controlando con el caballo. Aquí capturan las negras, D por E4 y F por E4. La partida sigue con F6 y Nakamura ataca con E5. Fijaos, estamos en el movimiento 13, ojito, 13. ¿Dónde sacrificará la dama en C6? ¿Sacrificará la dama Nakamura en C6? ¿O qué es lo que va a pasar aquí? Porque, ojo, eh, ojo lo que se viene. Capturan las negras, F por E5 y ahora caballo por E5. Aquí capturan alfil por E5 y fijaos que si aquí las blancas capturan con la torre. Si capturasen con el peón vendría un alfil H5 y gana la torre esta que ha quedado atrapada. No se puede mover, por lo tanto las negras tendrían ventaja. Es por eso que aquí captura con la torre. Y estamos en el movimiento 15. Parar el vídeo e intentar pensar cuál es el sacrificio de dama. ¿Hay sacrificio aquí? ¿Hay sacrificio aquí? ¿Dónde está el sacrificio? ¿De quién es el sacrificio? Por eso, eh, le toca mover a las negras. Atención, porque juegan la brutal en la jugada 15. Dama por E5. Obligando a Hikaru Nakamura a rendirse. Una espectacular partida. Esta ha acontecido y estaréis pensando, bueno, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué se rinde Nakamura? Pues bien, si capturan esa dama, si no pierden torre y si capturan, vendría el caballito que controlaba esta casilla. La sigue controlando, caballo E2. Atacan al rey. El rey se tiene que mover. Y ahora, alfil G6. Atacan al rey, que no puede moverse. No hay defensa. Tienen las blancas que devolver la dama. Y tras dama E4, alfil por E4. Jaque. Mate. Brutal partida. Bien, amigos, quería que la vieseis, porque creo que es una espectacular partida en 15 movimientos. Obligar a Nakamura, que ya sabemos que es un jefe. A rendirse, pues, ha sido suficientemente brutal, ¿no? Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de ches.com para que registréis y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.